Lo primero de nada quiero mandar un saludo a Benjamín que no pudo venir porque es uno de los arquífices de que todo esto sea una realidad hoy en día, es el inspector principal en el Jubilado. Y esta propuesta partió hace aproximadamente tres años, hace dos pusimos a Madrid más o menos para ver un poco el programa y su funcionamiento. No es un coche simplemente con unas cámaras como se puede percibir, sino que es un sistema muy muy complejo al que además se le pueden ir avanzando aplicaciones, software y demás. El sistema que es lo que va a permitir cuando pues prácticamente entre en funcionamiento. Cuando tengamos por ejemplo las cámaras de control de acceso a castro histórico y más cámaras, pues lo que pretendemos es que la inteligencia artificial sea la compañera principal de cada policía. Y para eso son imprescindibles estos sistemas. Estos sistemas pues para encontrar a gente perdida, para encontrar a gente que sea la fuga, para todo eso. En un software desde el centro de comunicaciones se podrá seguir prácticamente por toda la ciudad a cualquier persona. No solo va a permitir hacer eso, sino que también pues va a ir conectada a la base de datos de la DGT, es decir, este vehículo va circulando y a la velocidad de circulación va captando todas las matrículas de todos los vehículos, como si tuviese mil ojos. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues aquel coche está sin seguro, pum, ya lo chiva automáticamente, ya gestiona la sanción, aquel vehículo pues está sin ITV, pum, ya lo va a dar. Si es un vehículo robado, por ejemplo, lo va a informar, con lo cual el policía o los policías que pues pueden tomar, si es un vehículo que está en un seguimiento por alguna situación grave, por ejemplo, de violencia de género y están, pues también se va a poder actuar de inmediato, o sea, las utilizaciones que va a tener este sistema, que ya digo, no es un coche con cámaras, van mucho más allá de lo que es la regulación del tráfico, aunque evidentemente también se utilizará para el tráfico. Es una especie de AVI, pero muchísimo más, con muchas más aplicaciones y que permitirá, pues para poneros un ejemplo, si ahora mismo arrancase el coche por aquí y toda esta calle estuviese prohibido aparcar, para que os hagáis una idea, el vehículo pasaría y todos los vehículos antes de llegar el coche a la rotonda estarían sancionados. O sea, el poder de disuasión de estos vehículos de policía, ahora cuando veamos un vehículo de policía lo que pretendemos es que, bueno, vienen ahí a ver si no paran, a ver si continúan. Pues señores, cuando estén parados en una rotonda, en un paso de peatones, en una prada autobús, tienen que saber que el vehículo que va a pasar al lado de ustedes, posiblemente les va a sancionar por ello. Principalmente esa no es la utilización que le pretendemos dar, pero evidentemente sí tiene capacidad para hacer eso y cuando veamos situaciones de abusos en este tipo de situaciones, evidentemente pues habrá que utilizarlo para correcirlo. Y nada, técnicamente pues aquí un poquito más, después de decir, Lorenzo, el inspector de SES, un poquito más sobre el tema, ¿vale? Hola, buenos días a todos y a todas. Pues bueno, un poco siguiendo las palabras de lo que sucedió, efectivamente, el vehículo tiene una serie de funciones muy importantes para poder traballarnos o día a día. Nosotros ya fixemos un estudio de toda la ciudad y tenemos todo programado desde aquí en una central de datos que tenemos en la sala de comunicación en los otros sistemas administrativos y lo que hacemos es, por ejemplo, en las cargas y descargas marcamos a zonas que vamos a controlar por videovigilancia, pero con un margen tal como establece a ordenanza municipal. Y le damos de un margen, y no quiere decir que en la primera pasada ese vehículo se ha denunciado, sino que el propio sistema se capta esa matrícula y si se marcamos un tiempo, en este caso son 15 minutos, os 15 minutos van a estar ese vehículo, xa nos alerta de que ese vehículo está cumpliendo o incumpliendo a normativa en este caso a ordenanza. E vai más alá. Incluso si metemos otro margen, dirénos no tempo que deberíamos avisar a grúa, sea un estacionamiento que procede a retirada o sistema de la grúa. Vículos sustraídos, si ahora, por ejemplo, tuvesemos un listado muy grande, a través de un pendrive estableceríamos todas las matrículas, se aparecerían todas las matrículas de vehículos sustraídos, e nos circulando por toda la ciudad, se detectan ese vehículo, danos un alerta automática de que ese vehículo está en tal sitio. Si solo fose un vehículo, podíamos facer manualmente. Ten a opción de traballo programada, es decir, nos temos ahora cargas e descargas para dar de bus, cebereados, o millón paso de atos, automáticamente son o que vaya a facer. Pero se nos por cualquier circunstancia queremos facer un tema de doble filas, por ejemplo, metemos un sistema manual, y as cámaras fomos a que nos interesa, perdón, a que nos interesa manejar, y a partir de ahí traza todos los vehículos que estén en doble filas. También unha ferramenta muy boa que nos pasa moito en actividades, sobre todo con xente que ven afora, que deixa o coche e non sabe donde se despista, desorienta, non ten ninguna referencia, normalmente diríamos esa matrícula, mais o menos diría son unha zona, por exemplo, a zona das terras. Por un ejemplo, o Vallenclán, pues andaríamos por toda esa zona, en un momento que aparezca esa matrícula, alertaría nos da aparición do vehículo. Tambén, o consellero ben explicou o tema do casco antigo, todos os vehículos que teñen autorización, que lógicamente hai varios que teñen autorización para hacer o casco antigo, está metida dentro do programa, o cual xa os elimina, xa o que chamamos vista blanca. Entonces, vehículos, tanto no casco antigo, como noutra zona, en unha cidades que se poda dar, por exemplo, subes un control na zona do sudgado, hai vehículos que, sencillamente, ten unha autorización coincida por la consellería, por ese vehículo estaría metido dentro do programa, e nunca o denunciaría. Solo denuncia aqueles vehículos que non estén sentidos dentro do programa, e estén nas circunstancias no que se está programando. Al resto, lo denuncería automáticamente? Se incumple, se incumple. Se detecta un coche que non está dentro dese registro, la denuncia es automáticamente? Dentro do programa, dentro do programa, ten varias opcións, no? Entonces, si nos estamos traballando, por ejemplo, en cargas, podré meter varias funcions a vez. Entonces, vai denunciar esas funcions. Si nos queremos traballar solo con unha manualmente, traballamos con unha manualmente. E se dentro de esas que estamos traballando, hai vehículos que teñen autorización para estar en cargas de descargas, por cualquier circunstancia, non metemos no programa, automáticamente non o denuncia. Cuantos vai haber como este? En principio, vai haber uno. Uno só, bueno. É outro. Cando empiece a funcionar? O programa está xa preparado para funcionar en cualquier momento, es decir, que a partir de mañá xa pode funcionar. E, como tamén ben dixo, está programado. O sistema de denuncias volcase automáticamente. No programa polo, que é o programa que temos nos de control de funcionamiento de toda a policía. Automáticamente, aí xa se gestiona todo o sistema de denuncias esenciales. Va a tener unha rutina de salidas? Pois, bueno. Isto tamén é programable. É xa un tema má programable. Lógicamente, nos temos ora unha zona basada na zona de baixas emisións, que é donde máis, que é a zona centro, onde máis se vai atacado. E, pois, se queridos, podero ver no ordenador como está delimitado, pero é ampliable a cualquier zona, evidentemente. Este veículo complementa o sustitúeo anterior? Complementa. Lógicamente, como he comentado, a nosa presentación, é infinitamente mellor, por muchísimos motivos, non só polo sistema de cámaras, sino tamén polo aplicación deste tempo a poder incluso ir aumentando con os algas e con outros sistemas informáticos que podemos incorporar. Pero vais a mantener os dousos.